Y es que es muy relevante esta denuncia presentada en contra del subsecretario Hugo López-Gatell por delitos contra la salud pública. Federico Doring es quien la ha presentado y bueno, pues está en la línea telefónica. Buenos días. El día 11 de marzo, tú y yo todos vimos las imágenes del doctor López-Gatell todavía en un periodo en el que debe haber quedado en reposo en su casa, caminaba con el virus latente, con su cubrebocas, creía que bastaba, violando el protocolo sanitario y eso puso en riesgo la salud del tercero. Y el artículo es muy claro, cualquiera que ponga en riesgo la salud de un tercero bajo una enfermedad de riesgo de contagio con el desconocimiento de la otra persona.